Welcome, welcome to the Canarias Burr Music This is the Don Chesina, I'm presenting the Canarias Directly from Spain to Puerto Rico, play the Original Don You are with the Don, not yet, not yet, not yet Anda, dile que tú no estás en venta, que si se tira la canaria es la revierta Yo tengo el flow, tengo el control del show, si tú me pides fuego yo tengo el más que a lo viena Cuarenta entre las dos, porque ella no sabe, déjala que se resbale Que venga y que nadie la detenga, que esta noche no hay quien me pare Déjala que se resbale Ándate, ándate si es un hombre, ya ve los ojos para que puedas ver que soy muy diferente si ves bajo mi piel Ándate, ándate si es un hombre, ya ve los ojos para que puedas ver que soy muy diferente si ves bajo mi piel Ya llegó, el rembol, el reguetón Ya llegó, el rembol, el reguetón Llegaron la gata más fina